Chihuahua A su amigo le encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no le gritaba Ahora yo soy el que manda Y querernos en sus armas Quiero ver en su valor Que en el suelo demostraba De la nave recordó Todo lo que le habían hecho Y con pinza al mar se aclaró Parte noble del superfón Y que estrellaría el avión Aunque moriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Y el grito de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pensó que no lo sabían Que en el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al parcer Por la escuela no hizo nada Los voludos se bajaron Gente aunque él se lo llevaba Digo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo le dijo